Padres de familia del Colegio Pedro Mercedes Ureña protestaron en los exteriores de la institución educativa para exponer presuntas irregularidades. Al lugar llegaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Gerencia Regional de Educación. En cualquier momento podría ocurrir una tragedia. Los alumnos realizan ejercicios sin imaginar el peligro al que están expuestos. Es un peligro latente para los alumnos acá. O sea, se puede caer y puede asientarlo a cualquier niño, pero eso no ven. Padres de familia del Colegio Pedro Mercedes Ureña realizaron un plantón en los exteriores de la institución educativa para exponer presuntas irregularidades en el centro educativo. El arreglo del techo del Coliseo de Secundaria, también servicios higiénicos, tienen que rendir el informe económico detallado a la señora directora, al igual que los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, tiene que rendir su informe económico detallado para que todo esté claro y conforme con respecto al ingreso del dinero por parte de los padres de familia que estamos haciendo este año para poder cubrir la planilla y muchas deficiencias que están habiendo acá en el colegio. El gerente regional de Educación, Martín Camacho, respondió a los reclamos de los padres de familia. Se está levantando el cobertor y eso no es correcto. Me dicen que se ha ejecutado en diciembre, no tiene mucho tiempo y eso no está bien. Significa que el personal que ha hecho la recepción de ese proyecto ha hecho un mal trabajo y también tendrá que asumir responsabilidad. Hay un grupo de padres que son representantes y que son los que recaudan el dinero de los padres y que apoyan con el pago de los profesores o personal de servir. Lo que se va a hacer es un sinceramiento. Se ha quedado con los señores que están a cargo de manejar los recursos de los padres de familia para que haya transparencia de ellos con respecto a los padres. Según el gerente regional, las acciones serán inmediatas para atender los pedidos enérgicos de los padres de familia. Él invitó a los ciudadanos a denunciar en la gerencia de Educación. Se observan irregularidades en los centros educativos. ¡Auditoría! ¡Auditoría! ¡Auditoría!